Música de Guerrero y Oaxaca 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 Música de Guerrero Música de Guerrero y Oaxaca 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 Y ese pañuelo arriba ¡Epañuelo arriba! ¡Epañuelo arriba! Bien, 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 bien Señoras y señores ¡Qué buenísima onda! Gracias a la gente hermosa Por eso en esta noche Presentamos ¡Sol Caliente! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Y que se mueva la gente De Chimpancingo Guerrero! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Y que se lo! ¡Buenas solteras! ¡Buenas solteras! ¿Ya se cansaron? ¡Buenas! Señoras y señores, para mi gente hermosa, pues usa la gente el chimpancinco guerrero y entregamos el sol caliente bonito. Y dice. Y nos vamos a baile. Vamos a cosechar. Y arriba los deshombreros. A pasearle con la voz, amigo. Y arriba los deshombreros. Y arriba los deshombreros. Y arriba los deshombreros. ¡Ajá! Y arriba los deshombreros. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y por un guerrero, compa! ¡Y arriba, Oaxaca, chingado! 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 ¡Ya andan bien pedas, compadre Mario! ¡Oye, Mario! ¡Y arriba, Oaxaca, chingado! ¡Y arriba, Oaxaca! ¡Y arriba, Oaxaca! CC por Antarctica Films Argentina